No dejes que el diablo, gloria al Señor, con sus maquinaciones, amén, ponga miedo, ponga fobia, ponga pánico en ti, gloria al Señor, no te dejes engañar por el enemigo de las almas, tu presente, tu pasado, tu futuro, lo conoce Dios, gloria al Señor, y tu vida debe de estar escondida con Cristo en Dios, gloria al Señor, no tengas temor, no tengas temor, gloria al Señor, refúgiate en la presencia de Dios.